Recordemos que hace unas semanas Adela Micha habría hablado acerca de Silvia Pinal dando certeza a cosas sin saber, lo que en realidad iba a pasar, así que sus comentarios estuvieron muy malos y afectaron los sentimientos de la familia de Silvia Pinal. Además de esto, en la entrevista que le realizaron a Silvia Pasquel, aseguró que la amistad que existía entre la familia Pinal y la conductora Adela Micha se acabó para siempre, pues lo que dijo no es nada profesional. Silvia Pasquel dice que a la familia Pinal de verdad no les interesa tener una amistad como la de Adela Micha, ya que es una persona que no se sabe expresar de los demás y que no habló de cualquier persona sino de su mamá. Silvia Pasquel asegura que Adela es una persona muy astuta, ya que después de haber hablado la llamó para hacerle una entrevista y luego la llamaría nuevamente para decirle que había ocurrido un malentendido y Alejandra estaba muy molesta. No sé de qué me estás hablando, pero si la Guzmán te habló para aventártelas por algo. Hasta que por fin Silvia Pasquel se dio cuenta de lo acontecido y le tocó llamar a la presentadora y decirle que esta vez sí se le pasó la mano y allí entendió Silvia por qué su hermana Alejandra estuvo muy brava y le dijo tantas cosas a la presentadora. Y ya que estoy hablando de Alejandra Guzmán aseguran que ella no la estaba pasando bien o no la ha estado pasando bien y que haber tenido la enfermedad mundial la ha dejado muy afectada por lo que tendrá que ser sometida a una operación ya que es necesario retirar algo para resguardar su salud y su vida. Según un canal de YouTube Alejandra Guzmán estaba pasando por lo de la enfermedad mundial debido a que estuvo muy cerca de su madre y esta sería la causa de que su salud se pusiera compleja ya que aseguran esta enfermedad puede afectar la parte del cuerpo que ha tenido más complicaciones y en el caso de Alejandra Guzmán sería su situación con las operaciones físicas que se ha realizado. Lo que se ha comentado es que ella ha tenido grandes complicaciones debido a esos tratamientos estéticos que se ha hecho por lo que los médicos la han estado tratando, le comentan que se requiere una operación que no estaba programada para retirar una gran cantidad de material de su cuerpo, definitivamente que a Ale no le está pasando nada bien sino desde cuando decidió operarse ella casi pierde su vida pero logró salir victoriosa aunque no pudieron sacar todo lo que estaba en su cuerpo eso ahora le pasa factura y más por lo de la enfermedad mundial ojalá ella pueda recuperarse por completo de esta situación. Si te gustó el video dale like, suscríbete al canal, activa la campanita para que te lleguen todas nuestras notificaciones y síguenos en Facebook, esto fue Famous Clouds Up, muchas gracias por haber llegado hasta el final, nos vemos en un próximo video.